En la Tunjuelito Mejor para Todos, en coordinación con el Cuerpo Oficial de Bomberos, hemos tomado acciones para poder hacer el retiro de este panal, el cual se encuentra en la Casa de la Cultura de la localidad de Tunjuelito. Encontramos un panal aproximadamente de entre 80 y 100 mil abejas y se hizo el levantamiento aproximadamente de 80 kilos entre miel y cera de abejas. Estaba afectando directamente a la comunidad de usuarios de una de las salas principales de la Casa de la Cultura. La verdad que sí era un peligro porque uno no podía salir ni podía abrir las ventanas de pensar que los animalitos entraran y lo picaran a uno, sobre todo a los niños. Pero ahora pues gracias a Dios y gracias a la alcaldía que tomó notas en el asunto y vino y las retiró. Para nosotros fue mucho alivio para haber quitado el asunto, las abejitas nos estaban molestando aquí en los cuartos, en los apartamentos. Pero gracias a la alcaldía nos retiraron los animalitos ahí, los llevaron y entonces estamos ya satisfechos con eso. En acción conjunta con los bomberos de Bogotá, el Centro para Control de Emergencias de Animales en Peligro, se hizo el retiro de aproximadamente 30 mil abejas que se encontraban ubicadas en el tercer piso de la Casa de la Cultura. Esta era una afectación que tenía en la comunidad hacía casi cinco años y empezamos a hacer, porque no nos gusta hablar, sino hacer realmente. Queremos proteger la vida, proteger la calidad de educación que reciben los niños que van a visitar esta casa, casi 300 al día. Así mismo inauguramos nuestro punto Vive Digital, nuestras escuelas de arte, nuestras escuelas de danza y la idea es que todos estén en las mejores condiciones dándole el tratamiento adecuado a nuestros animales.